Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy especialmente contenta porque en todo este tiempo que llevo sin subir vídeos a YouTube han pasado muchísimas cosas, entre ellas, Limón. Limón es un local de desayunos de brunch y after work, también meriendas que monte con javi. Sí, además de marido y mujer somos socios. Entonces que era una de las ilusiones de nuestra vida y después de un año de muchísimo trabajo, por fin es una realidad. Abrimos en mayo de este año, estamos en calle Virgen del Camino número 26 en Pontevedra y venid conmigo que os lo enseño. Bienvenidos a Limón. Aquí tenemos la terraza interior con tres mesitas y la barrica de la parte de atrás. Pasamos al interior. En esta zona de aquí tenemos lo que conocemos como la mesa 5, que tiene el sullocito y esas dos sillas que me parecen una monada. Y bueno, y el suelo, que es muy, muy toque. El café siempre protagonista aquí. En esta zona de aquí, que está justo enfrente de la barra, tenemos nuestros arcos, que son mesas para dos personas o las también conocidas como mesas románticas. En esa zona de allí está la cocina, que es donde nuestros cocineros maravillosos cocinan las famosísimas pancakes de limón. Aquí tenemos una nevera rosa, como no podía ser de otra manera. Y justo enfrente tenemos los baños. En los baños hay dos protagonistas. Las alas, rosas también. Y por aquí tenemos a Bala y a Miu, que queríamos darle un papel protagonista. Baño, y el otro baño es prácticamente igual, no hace falta que pasemos por él. Y pasamos a la zona del comedor, que es esta maravillera aquí, en la que hicimos una combinación tanto de mesas como de sillas. En esta zona de aquí tenemos un sillón rosa, como no podía ser de otra manera, y el neón de limón con nuestro logo, que es una mesa un poquito más de estar por casa, por así decirlo. Luego tenemos esta mesa de trabajo, que es la que se suele utilizar cuando son grupos grandes, y que mucha gente también utiliza como teletrabajo, que es lo que idealmente estaba pensado. En esta zona de aquí tenemos un espejo. Ya veis que las plantas no faltan, al igual que en casa. Y luego hacemos una L con diferentes mesas, para aprovechar al máximo el espacio. Y ya veis que también jugamos muchísimo con la combinación de sillas, de materiales... Y también un poco con los colores, aunque todo es bastante neutro, sí que hemos querido apostar bastante por el resto. Así que, bienvenidos a Limón, bienvenidos a vuestra casa, y aquí siempre seréis bien recibidos.